Tú no me invitas, yo quiero ir cuando yo lo quiero No me importa lo que me digas, nunca me ha interesado Y puse tu alegría para que me empiece a ramear ¿Sabes qué? Yo te voy a quitar todo lo que sí es mi cumpleaños ¿Sabes qué? A vos te ganó mi cumpleaños el año pasado No es verdad, solo fijo, sé muy rico y bien Así que no te metas conmigo, o si no, estás bien muerta Te voy a decir al señor Pilar que te pongo cero en la prueba de matemática Y la libreta vas a ver, tendrás un celo todos los días A mí qué me importa, me importa la familia, no me importa tu vida No me importa a nadie, no me importa a nadie Solo me importa mi familia y la vida